Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Estoy muy contenta, muy feliz de estar acá hoy con ustedes charlando. Siento que volvimos al ruedo, volvimos a estar ahí, tatatata, haciendo videos, encontrándonos más seguido en un ida y vuelta. Estoy muy contenta, y sobre todo, porque el video de hoy es un video muy esperado por mí, porque yo la quería traer a ella. Hace un tiempo que veníamos hablando de que... ¿Cuándo iba a desembarcar ella acá entre nosotros? No sé si saben de qué... ¿Spoileo de quién estoy hablando? Es mi mamá. Se mueren. No, no, no. Hicimos un video imperdible, muy, muy espectacular. Jugamos un juego que yo no había jugado nunca, pero me pareció muy divertido para mí. Tendría que ser por ley que se juegan todos los cumpleaños, porque te reí, o te reí. O en los eventos. Es como muy divertido, muy accesible, ¿viste? Me parece que lo van a tomar como idea para hacer en algunas reunioncitas. Es como da mucho para jugar. Tenés que tener un elemento bueno o quedarte prácticamente sordo, digamos, en el intento. Pero lo que más contenta me pone del día de hoy, que lo quiero compartir ya con ustedes, les pido aplauso y ovación, es que hoy tenemos nuestro primer patrocinador. ¡Skillshare nos acompaña! ¡Ay, me creo mil! El mismo sponsor, el mismo patrocinador que Luisito comunica, chicos. Estamos a ese nivel. Te mandamos un besito, Luis. Ya estamos en la misma... en la misma family. ¿Qué es Skillshare? Es una comunidad de aprendizaje en línea, donde miles y miles de personas, yo incluida, después les voy a contar qué clases tomé y cómo me uní, aprendemos todo el tiempo. Nos sumamos para tener una experiencia potenciadora, creativa, donde las clases son rápidas, dinámicas y ágiles. No duran 40.000 horas y son eternas y todos los conocimientos te dan vueltas. No, es algo conciso, corto. Está buenísimo. Podés hacer clases de lo que se te ocurra. Yo, por ejemplo, hice una de cómo bloguear, una guía completa para principiantes con Given Dovey. Y me encantó porque me enseñó, yo venía un poquito flojita de papeles, con todo esto de tips y herramientas. Te hace pensar y organizarte. Te dice que te conviene ponerle un principio, un nudo, un clímax, un desenlace. Está muy bueno porque te abre la cabeza. Y así como yo, que también voy a hacer una clase de marketing que me viene bien para mi pyme, que tengo una marca de ropa para chicos y también lo creo que es fundamental. Y aparte tengo poco tiempo y estos son rápidos, son ágiles, son dinámicos. Entonces, por eso me gusta. Pero si vos tenés otro interés o trabajás de una cosa y te gusta otra y querés incursionar o querés aprender o querés fijarte si te gusta, si te tira por ahí y probar, pero no clavarte con una clase eterna o con, no sé, esos cursos que son infinitos, podés aprender lo que se te ocurra. Tenés clases de ilustración, de diseño gráfico, de escritura creativa, de animación, hasta de artesanía, desarrollo web, freelance, emprendimiento, marketing, productividad, lo que quieras. Hay un montón de cosas. Entonces, tenés que sumar, tenés que ser miembro de la comunidad y podés aprovechar todo lo que te da. Decime si no es espectacular. Y si todavía estás flojito de papeles en inglés, también lo tenés. Próximamente va a estar completamente la plataforma en español, pero si no, ponés los subtítulos y podés ver espectacularmente todo lo que te están enseñando. Te dejo el link acá abajo para que te unas a la comunidad de Skillshare, para que seas miembro conmigo, para que seamos hombro a hombro parte de este grupo espectacular que quiere crecer, que quiere ser más creativo, que quiere aprender y que siempre está ávido de más. Y todavía hay más. Los primeros mil de mis suscriptores que hagan clic en este enlace van a obtener de manera gratuita un mes de prueba para que puedan recorrer, averiguar, meterse, fijarse y ver toda la posibilidad infinita que tiene Skillshare para vos. No te lo pierdas. Aprovecha. Hace clic en el enlace ahora. Bueno, hoy vamos a hacer un desafío que se llama el Whisper Challenge. Lo vimos mucho, mucho dando vueltas por YouTube. Están todos lados. Yo vi mucha gente haciendo este desafío. Es muy divertido porque... ¿Vos lo viste alguna vez? No. No. O sea, no sabes tampoco poder. No para de pasarla mal. Bueno, esto es así. Sé lo que voy a hacer. Vos te vas a poner los auriculares y yo te tengo que decir frases y vos no vas a escuchar nada. Igual ahora no te asustes porque te voy a poner la música fuerte. O sea, vos no me vas a poder escuchar la voz y yo te voy a decir frases, oraciones y vos las vas a tener que adivinar. Vale, perfecto. ¿Escuchás algo? Perfecto, sí. ¿Me escuchás? No. ¿Me escuchás? Escucho más esto. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Cómo escucho más esto? Escucho más esto. Pero me escucha perfecto. Sí, pero si me apagaste la música. ¿Me escuchás? Me gustás. Medio pelo es lo mejor de YouTube. Algo del medio pelo de tú te cortas. Medio pelo es lo mejor de YouTube. Medio pelo de tu culo. No sé. No. Medio pelo es lo mejor de YouTube. No sé qué de tufe. De YouTube. El truf, el chuf. No. Mucho. Otra. Amo comer papas fritas. Amor con papas fritas. Amo comer papas fritas. Amo comer papas fritas. Mi gato no maúlla. No sé qué no me gusta. Mi gato no maúlla. Meado no me gusta. Parece que dice. Picardo no me gusta. No sé. Mi gato. El pescado no me gusta. No. No. Mi gato. Picado. Mi gato. Pescador o picador. Yo veo muchos dientes, pero no. Mi gato. Picado. No me gusta. No me gusta. Mi gato. Ah, no. ¿Qué dije? El pecado. No me gusta. Mi gato. Mi perro no ladra. No sé qué no nada. Mi perro no ladra. Mi palo no anda. No sé. No me gustan los pitufos. No me gustan los pitufos. Sí. Perfecto. Leer es genial. Lala. Leer es genial. Ah, lala. No sé, lala, lala, tan, tan, tan. Amala. Autodescapotable. ¿Eh? Autodescapotable. ¿A vos te gusta también? No. No, no. El futuro es vegano. ¿El futuro es vano? Es verano. Es vegano. Es vegano. Es vegano. Es vegano. Pipo. Pipo. Un pollo morado. Pimpollo sin moler o algo sin moler. Qué bonita. Adela. Cantamá. Andamá. Grande pá. Lates más. Atemá. Yo le pido a Dios. Solo le pido a Dios. Campera. Todo no cambia. Campera. Sorda. Campera. Todo cambia. Toda. No cambia. Campera. 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 Campeonato. Campari. El sol. Guiso. Para todos. Guiso. Guiso. El sol. Guiso. Sale. Para todos. Guiso para todos. Voy. Fosforitos. En. Voy. En carroza. Forrada. La colcha. Voy en carroza. ¿Qué? Voy en carroza. Forra. Da de vuelta. Voy en carroza. Fontana rosa. Otra. Juntos a la par. Juntos a la par. Sí. Me gusta la conga. Me gusta la conga. Me gusta la conga. Coca. Vamos. Adelante. Vamos. Atrás. No. Vamos. Para adelante. Vamos. Para atrás. No. Vamos. Para adelante. Vamos. Para adelante. Quiero comer postre. Quiero comer pochoclo. No. Quiero. Quiero comer pochoclo. Postre. Sí. Sí. Ay, muy bien. Bueno, igual te digo que con esta boquita no es difícil adivinar. Aunque vos también. Que yo, vos decís que te lo hice yo mal. No, no, no. Que yo lo hice muy bien. Que yo lo hice muy bien. Muy bien. Muy bien la gráfica. O sea, a vos te falta un poquito, unas clases de fonobiología. Pero no, porque pasa que me parece que eran más fáciles por ahí las que yo tuve que adivinar. A ver, decime cuáles eran las que vos pusiste. Medio pelo es lo mejor de YouTube. Esa no la eligió, no la delí. Medio pelo saco. Ah, bueno. Amo comer papas fritas, sí. Sí, esa la saqué. Mi gato no maulla. Esa no. Mi perro no ladra, tampoco. Leer es genial. No, esa nada, cualquiera. El futuro es vegano, sí. Sí. Auto descapotable. No. Pipo chipolati. No, tampoco. Esa dije cualquiera. Y grande pa. Tampoco. Esa no, tampoco. No, no, no. Grande ma, decía ella. Muy bien, muy bien, mamita. Entonces ganó. ¿Gané yo? Sí, 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 ya sigo. No me voy a comer el alfajor con dueño. Bueno, muy bueno el juego este. Es divertido, es divertido. Es muy divertido. Voy a jugar con los chicos, te digo ahora. Bueno, vamos a hacer más. ¿Te gustó venir a nuestro programa? Sí, me encantó. ¿Vas a volver a venir? Vuelvo. ¿Le vamos a pagar el vuelo mínimo? Dale. Y yo te prometo que duermo bien para no bostezarte en el medio del... Igual eso va a ser en otro capítulo. Eso fue en otro episodio. Esto no va a ir junto. O sí. Bueno, gracias, mamita. Espero que se hayan divertido tanto como nosotros. Les mandamos un beso enorme.